Hola Yasidara y en este vídeo vamos a reaccionar a una nueva cantante para nosotras, otra cantante chilena porque nos recomendaron ustedes que se llama Sabina, Sabina Odone, perdón si lo estamos diciendo mal, yo chicos deben de saber si está mal dicho pero especialmente ustedes nos recomendaron una canción de ella que se llama Quisiera ser tu amante, pero vimos que es como una trilogía de canciones que ella hizo, como que una mini historia y esa era el final, entonces como que queríamos verla desde el principio, pero no te preocupes que si vamos a ver ese vídeo que nos recomendaste, solo que vamos a hacer las tres de moda Exacto, yo estoy súper emocionada por este concepto porque no hemos visto nada así hasta ahora, no hemos reaccionado a ninguna trilogía de canciones o historia corta, así que me parece súper chévere y estoy emocionada por ver cómo es esto Sí, la verdad que cuando lo estábamos leyendo nosotros como que uy, pero esto nunca lo, porque lo más parecido sería tal vez al disco de Malqueret de Rosalía, pero Exacto Pero esto es así como que tres canciones, no sé Exacto y vimos que hasta creó como una página web porque como eso se llama como una historia de amor, según leímos aquí en la descripción y que es una miniserie pues sobre el amor, entonces está súper interesante y estamos emocionadas Sí, esta, la primera parte se llama algo de ti, así que vamos a ver el vídeo en uno, dos, tres Ah, qué bueno eso que él está, él es el que está también haciendo la canción Me encanta la voz Sí, es súper dulce Me encanta estar haciendo los mismos Sí Sí Que me hace bailar, que me hace cantar, que me hace sentir especial Sí Ah no vas a enloquecer hay, hay algo de ti ahora está tejo si que me hace cantar que me hace sentir especial que lindo si si Tú, tú me haces aullar, me haces a mirar, la pura emoción Tú, tú me haces aullar, me haces a estallar, cuándo te estás tú ¿No? De ahí vas a estar enamorados de ellos mismos Una cosa... ¿Cómo? De ahí vas a estar imaginando la otra persona Exacto Wow, interesante el concepto Sí, wow, me gustaron fue mucho los colores también del video Me percibe bonito O sea, porque como es todo así como entre alegre y melancólico Me parece que los colores estaban perfectos Sí, es alegre y melancólico, esa es una buena forma de describirlo No me gustó que cada uno hacía las mismas cosas Entonces trataba mostrando como que los dos Los sentimientos que uno tiene cuando está enamorado Pero entonces como que lo ves por los dos puntos de vista Y entonces es como que lo mismo Entonces para mostrar que es la misma sentación y los dos sexos Exacto, qué bonito De verdad me pareció súper cuchi esto Y me encanta que sea también una miniserie Estoy muy intrigada por cómo sigue esta historia Y me gustó también que no... O sea, como que la forma en la que estaba grabado también Todo así como en la calle, bailando, no sé qué Y que hacían los mismos movimientos como decíamos Eso me pareció bien chévere Porque era como espejo, por decirlo así, hasta cierto punto Ajá Sí, era como espejo No, y fue súper sencillo Pero me parece que me mostró mucho al final Porque es que es en serio O sea, es literalmente como que Lo veías a ella hacer una cosa y después la veías a ella Entonces te mostraban la misma cosa Pero funcionó tanto Me parece a mí que como concepto Totalmente A mí también me encantó la voz de ella Me pareció muy dulce Sí Bien suave, como que te relaja Es muy bonita Me gustó como transmitía todo el mensaje de la canción Y también la letra de la canción me gustó muchísimo Porque de verdad siento que es muy cierto Pues todo lo que ella ha describido Así que me encantó Sí, está bien bonito De verdad es que sí Este... Mi estría... Me tiene un poco preocupada la segunda parte Porque aquí estaban felices Hubo un momento que estábamos un poco triste Exacto La mayoría estuvimos felices Entonces... Bueno que viene... Va a caer todo Exacto Pero de verdad es que sí Este... Me encanta el concepto De todas mis series Me encantó el concepto de la canción en sí Y la voz de ella como dices tú Es súper dulce Este... Y con el ritmito También así bien... Eh... Dulce, lento Este... Así que te relax Sí Y bueno... Esta fue la reflexión A la canción de... Eh... Sabina Odone De algo de ti Después de esta... Un paréntesis también Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre en la cajita de descripción No se olviden de darle like a este video Y suscribirse Chao Bye